El camino del indio, la mejor ruta off-road cerca a Bogotá con piedras, barro, charcos, pasto, arena y hasta una pista escondida ¿Cómo es la ruta? Se sube desde Bogotá hacia La Calera se pasa el Mirador de la Paloma, el barrio San Luis y antes del peaje de Patios, se coge por la entrada al camino del meta la cual se ve así Siga por ese camino en donde se va a encontrar varios conjuntos mega millonarios hasta llegar al conjunto Arboreto Allí empieza la destapada y empieza la diversión Se va a encontrar con un camino que rodea el embalse de San Rafael Allí se va a encontrar varios miradores y varios caminos También se va a encontrar algo como una pista que marqué en Maps como Pista Trochamondos TV Siguiendo la ruta correcta, termina saliendo al barrio El Codito por el cual puede entrar o salir de la ciudad hacia Sopó o La Calera La ruta y la ubicación de la pista las dejo en la descripción del video Nos fuimos al punto de encuentro y así nos fue Penalización por tiempo Ah, el perro Don Rubén, ¿todo bien? Perry, ¿cómo va? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No llego? Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Tenga mucho cuidado en este camino, ya que sí o sí se va a encontrar con personas que van a pie o en bici. ¡Buenas! 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 ¡Barulitos! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Epa! 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 ¡Qué es! La hora de hacer un poco de tiempo, ¿de uno a diez? 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 ¿siete? ¿cinco? ¿seis? ¿9? ¿quién sigue? ¿2? ¿2? ¡Ese es el otro! ¡Vamoooos! ¡Bien! ¡Esto es como si nada! ¡Esto es como si nada! ¡Esto es como si nada! ¡Vamos! ¡Vale a Pikachu! ¡Vamos! Como ha podido ver, íbamos en grupo Estábamos conociendo la ruta Porque ninguno la conocía completamente Tratamos de ir pegados Al ritmo de los más inexpertos Sin embargo, en el tramo final Algunos nos fugamos Para entrenar un poquito de velocidad ¡Ah! ¡Qué chimba ese pedazo! ¡Uy, marica! ¡Perdón! ¡Apreté la culada! ¡Qué reflejo! ¡Perdón! ¡Uy, marica! ¡Mierda, también! ¡Perdón, marica! ¡Oh, chitiva, no? ¡Jáete a batar ya! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Casi nos vamos en esa curva! ¡Sí! ¡Yo empecé a dar los camillos! ¡Ay, piñera! ¡Vamos, Pikachu! ¡Que se quite eso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieren ahí? ¡Gracias! 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 Allí, en este piqueteadero, almorzamos 13 personas, por un total de unos 70 mil pesos. A cada uno nos tocó como de a 6000, incluyendo el piquete y la bebida. La mejor ruta a la que he ido sin duda. Literalmente es una pista todoterreno. Tiene de todo. Muy buena para entrenar de ida o de vuelta. Cuenta con unos paisajes y miradores muy buenos y le recomiendo no ir solo. Mucho mejor ir en grupo, un domingo tipo 8 o 9 de la mañana. Por último, si le llamó la atención el casco de Pikachu, también le dejo el link en la descripción donde puede conseguir ese y muchos otros diseños. Espero les haya gustado este video. Que disfruten el camino del indio y que nos veamos pronto en la trocha. ¡Gracias!